Comentar que tenemos información que hay 350 carpetas de investigación abiertas en diferentes fiscalías de manera muy relevante en la Ciudad de México, se han identificado 660 apps, se han dado de baja algunas de estas, ya lo presentaremos en el reporte que se está construyendo. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras ya están en vías de judicializar casos, se han detectado ya las redes de vínculos de estos defraudadores y extorsionadores y comentar que paralelamente se han emprendido algunas acciones de difusión preventiva y se va a intensificar campañas de civismo digital, campañas informativas de alto impacto y se va a publicar los listados de las apps de cobro ilegítimo. Y, por otro lado, está abierto el 089 para cualquier denuncia ciudadana y también se va a trabajar junto con la Conducef para hacer campañas para que la gente antes de caer en estas trampas, de estos fraudes, pueda consultar si efectivamente tales aplicaciones están avaladas por la Conducef, también se va a hacer lo mismo con la Profeco.